Bienvenidos a un nuevo video de manualidades. Dale like a este video si te agrada y no te olvides de seguirme también en mis redes sociales. Vuelvete en mi patrocinador Patreon y obten los moldes virtuales de los proyectos semanales. Con nuestros moldes de papel, iremos recortando ya la tela, siguiendo las indicaciones de doble ancho de tela o un solo ancho de tela. Así iremos obteniendo todas las partes que conforman a nuestro muñequito para posteriormente empezar a coserlo. Utilizaremos nuestro punto festón. Cuando hemos avanzado nuestra costura, dejamos un espacio libre para poder empezar a rellenarlo. Comenzaremos a esparcir todo, todo el algodón por el rostro de nuestro muñequito, sus orejitas y cabecita. Así poco a poco iremos ya formando su cabecita para luego terminar de coserla. Y así nos queda. Continuamos cosiendo el cuerpo de nuestro muñequito. Tendremos mucha atención en este procedimiento, ya que se trata de un molde pequeño y angosto. Deberíamos fijarnos así, de irlo cosiendo e irlo rellenando simultáneamente, ya que sus extremidades, piernas y bracitos son muy angostos. Entonces, tendremos que hacerlo poco a poco para que quede perfecto. Aquí terminé de coser un bracito. Ahora voy a rellenarlo poco a poco. Y así me dé el espacio para poder terminar de coser su bracito. Debemos hacerlo así, despacio y con mucha paciencia para obtener el mejor resultado. Es el momento de coser sus alitas. En este caso, el molde cuenta con algunas puntas. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir cosiendo y rellenando también simultáneamente. Así, podremos dejar un óptimo acabado. Así vamos cosiendo y vamos colocando el algodón siliconeado o relleno para muñeco. Cuando tenemos listas las alitas, vamos a colocar el color más claro sobre ellas, cosiéndolas con un punto festón. Luego, iremos uniendo las partes que vamos obteniendo. No sin antes darle el diseño a su carita. En este caso, la boquita que vamos a bordar con el hilo negro de costura. También colocaremos sus ojitos que están hechos con tela pañolensi como todas las demás partes de su cuerpo. Aconsejo que a la hora de bordar la boquita, lo hagamos con un hilo de costura que usamos usualmente y no con un hilo de bordar. Ya que lo que queremos es darle un aspecto más natural y no marcar mucho la expresión de su sonrisa. Ahora, obtenemos así la carita, tenemos el cuerpo cocido y ya relleno para poder colocarle los detalles de su ropa. Y las alitas. Ahora sí, uniremos las partes de nuestro muñequito ya cocidas con algunas puntadas o silicona caliente o pegamento. Haremos el mismo procedimiento con nuestro amiguito de color azul. Por ejemplo, aquí tenemos el molde de la carita, marcada y dibujada, para luego solo posteriormente hacer los ojitos de la misma tela pañolensi. Y así nuestro amiguito de color verde también queda listo. Estos muñequitos fueron sugerencias de algunas seguidoras. Si te gustaría que realice algún otro personaje, déjamelo aquí en la caja de comentarios. Gracias por acompañarme en un video nuevo. ¡Hasta la próxima!